Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno el día de hoy vamos a estar presentando un perro, a lo mejor a muchos de ustedes les guste, a lo mejor no, a lo mejor son los gatos, pero nosotros les vamos a presentar a un perro muy bonito, un amigo fiel, se llama Bob, es de la raza Chau Chau, y bueno sus características son que tienen unas patas algo grandes. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Tienen su lengua morada, uno de los tres animales que solo tienen la lengua morada son los Chau Chau, las serpientes y el oso negro. Eso no me lo esperaba. Y bueno aquí les vamos a estar presentando lo como es, que es de medidas exactamente tiene un perro de estos, y bueno acompáñenme a ver este nuevo video. Y bueno amigos, este es el perro, el que le estoy hablando, se llama Bob, pueden ver, tiene su lengua morada, uno de los tres animales que la tiene, tiene sus características son que sus orejas son en punta, muy pequeñas, y vean la magnitud de sus patitas. Tan solo pues yo mido algo así como uno, yo mido algo así como uno 78, 75. Sustos que dan gusto. Y las manos con respecto a sus patas son bastante grandes, muy pachón, el problema de estos animales es que cuando hace mucho calor no es bueno sacarlos. Matemáticas hijos. ¿Por qué? Porque tiene mucho pelaje, es muy bonito, es un perro y creo que todos los perros son bastante amigables, algo muy bonito lo vuelvo a comentar de su lengua. De norte de China, de la región popular de China, Tiene un aproximado de 40 a 60 centímetros de altura en los machos. Esta cosa es real hijo. Con un peso de 30, 35, 40 kilogramos. Su peso, se cree que estos originarios de China y tenían el temperamento de un perro leal, independiente y solitario. Ahora sí viene lo chido. O sea, estos no se llevan en manada, no se llevan con muchos perros. Y sí, en este caso, en donde yo vivo, bueno, este perro pues sí es muy solitario y no le gusta la convivencia ni la compañía de otros perros. Algo que cabe destacar es que se creía que eran guardianes de los templos, afuera de estos templos, de China. Y tenían la protección. Algo que cabe destacar mucho es que son muy leales y son muy, muy lindos estos perros. Su nombre se llama Bob, pero también le digo Bobnator. Algo que cabe destacar mucho y es muy simpático y chistoso es su cola. Su cola siempre la mantiene así, como de cochinito. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y nunca la tiene así normalmente, vean. Pero siempre se acomoda a esta forma. Es difícil su baño porque tiene mucho pelo y es a causa que no sé si que así tienes con la secadora, pero no siempre se utiliza esto. Es muy tranquilo, eso sí, come mucho, llegan momentos en los que no le gusta el jamón, la salchita. TENGO MIEDO Y digo, no es recomendado para los perros, sin embargo lo que hago son sus croquetas. Un bulto lo compro cada una vez al mes aproximadamente. Y bueno, lo quiero mucho, tiene 7 años de vida. Y lo difícil de acá de esta situación de cholula es que normalmente hay puros machos y es difícil encontrar una hembra y quiero cruzarlo. No mames que alto. Porque pues a lo mejor está a mitad de su vida, no se sabe. Y muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado conocer un perro. Si les gustó vamos a ser de otro perro que tenemos. Y bueno, muchas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!